Itaipú Binacional, en colaboración con la Fundación Solidaridad, sigue adelante con su programa de entrega de sillas de ruedas y ayudas técnicas a personas con discapacidad en sectores vulnerables del Paraguay. En sus más recientes misiones, la entidad benefició a 29 pobladores de Itakuru y Hernandarias, distrito de Alto Paraná y que forman parte de la zona de influencia de la represa. Tras las evaluaciones correspondientes, se entregaron 27 sillas de ruedas, adaptadas a las necesidades específicas de cada beneficiario. Además, se proporcionaron dos ayudas técnicas adicionales para mejorar la movilidad y calidad de vida de los beneficiarios. Del total, en Itakuru se entregaron 13 sillas y en Hernandarias fueron distribuidas 14 sillas. Un aspecto importante de estas misiones es la capacitación. Unas 61 personas que pertenecen a Alto Paraná, incluyendo a beneficiarios y sus familiares recibieron entrenamiento sobre el uso adecuado de los equipos. El convenio tiene como meta asistir a un total de 1.680 personas con discapacidad a través de 42 jornadas de evaluaciones. Hasta la fecha se han realizado 37. El objetivo final es entregar 1.176 sillas de ruedas equipadas y 420 ayudas técnicas adicionales como andadores, muletas y bastones.